A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay y su conductor periodístico, Yuri Iribarne, tienen el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Bienvenido, James Petras. ¿Cómo estás? Estamos muy bien, Yuri. Aquí estamos esperando tu llamada. Muy bien. Vamos a comenzar por algo que a uno realmente le sorprende. Se ha celebrado en estos días y con la asistencia de las jerarquías, particularmente de Occidente, aunque del otro lado algunos también. Los 70 años de Normandía, mientras uno ve que el mundo sigue dando tumbos y Ucrania aparentemente sigue cada vez peor. ¿Cómo se puede mirar esta situación, Petras? Bueno, es una forma de divertir a la gente con una celebración de una gran victoria militar contra los nazis, en que los países occidentales parecen como progresistas. Mientras utilizan este evento, la invasión y derrota de los nazis, para justificar guerras igualmente agresivas y imperialistas. Es que decir, la celebración del antifascismo para impulsar un imperialismo. Pero más allá de eso, los discursos de los franceses, ingleses y más que nada los Estados Unidos cometieron un gran fallo histórico, porque no mencionan que la gran victoria contra los nazis era producto principalmente de los rusos. Los rusos ganaron las primeras grandes guerras, empezando con Stalingrad y pasando por todos los países de Europa Oriental, los países bálcanos, y avanzando frente tres, cuatro partes del ejército, los mejores soldados de los nazis. Es decir, lo que encontraron en Normandy era una fracción de los tanques, de las blindadas tanques y las armas que Alemania tenía puesto en el frente oriental contra Rusia. Si Rusia no invadieran y atacaran los nazis, no era posible en Normandy. Pero el gran crimen histórico es que en los discursos no menciona nada de la importancia de Rusia en la victoria y que facilitó la posibilidad de invadir Normandía. Y eso me parece una forma de distorsionar la historia para exagerar la importancia de las tropas occidentales en la derrota de los nazis. Y el otro tema que quiero tocar últimamente es el problema en Ucrania, donde este presidente autotitulado, presidente Petro Poroshenko, mientras está celebrando su victoria y los rusos están buscando a negociar, las bombas han intensificado en Slovyansk, Donetsk, Lukács. Yo creo que el terrorismo ha aumentado con la elección de Poroshenko. Las masacres siguen extendiéndose, está tirando bombas en las grandes ciudades, y el mismo Poroshenko dice textualmente que para él no hay un Crimea con referéndum y anexión con Rusia. No hay ninguna posibilidad de tener federalismo. No hay ninguna posibilidad de un país bilingüe para los rusos parlantes. Es un presidente más reaccionario, invitando la presencia de OTAN y tratando de montar un régimen terrorista, mientras en su propio campo los neofascistas aumentan su poder militar, infiltrando la Guardia Nacional, y entran en el país, en las regiones del este, sembrando el terrorismo. Entonces es un gobierno Poroshenko, no legítimo, como dice Putin, es un gobierno terrorista, infiltrado por fascistas, que quiere imponer un régimen títere en favor de OTAN. Y yo creo que la prensa occidental no habla de los masacres en Ucrania. Cada día hay cientos de civiles heridos, muertos o refugiados. Y eso es uno de los grandes reportajes que está ausente en toda la prensa. Incluso, incluso en ART, que es la emisora rusa, que supuestamente está en la forma crítica, pero el BBC y ART no son muy diferentes estos días en los reportajes sobre lo que está pasando. La gran tragedia es el pueblo en Donetsk, en Lukács, está luchando armas en mano, buscando a proteger su pueblo, sus ciudades, y no tienen apoyo de Rusia. No tienen apoyo del mundo progresista occidental. Los imperialistas y su gobierno, Poroshenko, tienen mano libre en aplastar estos movimientos populares y demócratas. Es una gran tragedia, pero debemos saludar el heroísmo de los demócratas luchando para un país más independiente, un país más democrático. Petra, ¿será el poder del capitalismo dominante en Rusia el que impide que el gobierno de Putin tome otras medidas? Sí, yo creo que el gobierno en esta instancia que está atrás de la política de Putin son los grandes oligarcas que tienen miles y millones de dólares invertidos en los bancos de Inglaterra, de Estados Unidos, inversiones en todos los sectores económicos, que están con miedo a las sanciones, y por las sanciones están presionando a Putin para llegar a un acuerdo con cualquiera que sea, Poroshenko o cualquier otro derechista. En otras palabras, Putin está actuando en una forma conciliador con Poroshenko por la presión de la oligarquía rusa pro-occidental, que tiene este problema de vincularse con los países occidentales. Y creo que Putin está tomando un camino de corto plazo de conciliación, pero más adelante vamos a ver cuando Ucrania, si tiene éxito el gobierno, entra a OTAN. Pero en todo caso, la situación en Ucrania es muy inestable. Cualquier cosa que hace Putin no va a salvar el gobierno de Poroshenko, y ni los países occidentales están en condiciones a financiar una economía tan grande en quiebra, con unas deudas extraordinarias y un déficit económico, y con la economía en una caída vertical. Es una situación compleja, militarmente muy agresiva, pero con pocas bases económicas, y Putin crea que la debilidad económica va a forzar a Ucrania a modificar su política. Pero hasta ahora Poroshenko no está acomodando los deseos de Putin, está intensificando la guerra, radicalizando sus programas en relación con Rusia. En vez de tomar posición más conciliador en la práctica, está más agresiva que nunca después de asumir la presidencia. Muy bien, Petras, aquí terminamos, ha terminado el tiempo. Te agradecemos muchísimo estos análisis muy valiosos para nosotros, y quedamos convocados para el próximo lunes con el gusto de siempre. Sí, y hoy día estoy en corazón, si no físicamente, en corazón, en Montevideo, frente a la delegación de Parla Sur, exigiendo el retiro de las tropas uruguayas. Muy bien, muy bien. Espero encontrar los oyentes en esta protesta. Idea e intención que compartimos con toda sinceridad, Petras. Te mandamos el abrazo prometido. Un abrazo. Chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes. ¡Gracias!